Refugiéndome en tus manos y así sentir Que echando en tus brazos tan lleno Buscando mis sueños, buscando el sentir Creyendo en tus ojos sinceros Que aún sirven aquí Vibre como el viento soy señor, libre como mi alma Tengo una copla otra vez que me alegra el corazón Jugueteando con el viento, quieres llegar hasta vos Un sapito y una rana se pusieron a cantar Cuando, cuando vendrá el agua para aprender a nadar Vamos, tengo una copla otra vez Un alegre del corazón Un alegre del mundo, quieres llegar hasta vos ¡Bien! 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 Gracias.